Dos selecciones que llegaban muy bien, dos selecciones que invitaban o existía la expectativa de un gran partidazo. De la Cruz con el tiro de esquina, Ugarte y luego Darwin Iñez de cabeza y al finalmente desmilitado, que la desviaba, congelaba ahí a Alison Becker. De lo más peligroso de Uruguay en ese momento, en el primer tiempo del partido. Otro gol al tiro de esquina de la Cruz y esta vez sin marca llegaba Matías Oliveira que fallaba. Otra de Uruguay, Nández, esta fue la más clara. Centro, miren Darwin Iñez lo que falla. Esa usualmente termina en el fondo de la red cuando el jugador de Liverpool aparece así sin marca. Alisson Becker que lidiaba con la presión alta, Rafinha que se escapaba en el mano a mano contra Rocher. Y Rocher aguantaba su posición y con la mano izquierda sacaba esa pelota. Ya se había ido del partido Ronald Araujo, el central, ingresó José María Jiménez. Esta es la que cambia toda la historia, la falta durísima de Nández. Primero le muestra a la María, van al bar, la revisan. Observen lo que sucede con el todillo derecho así de Rodrigo. Fuerza de medida, es una acción brusca. En el bar lo hacen cambiar. La María con la roja y Uruguay se quedaba con un hombre menos al 74. Luego Brasil y trató de sacar la ventaja. Hendrik, el único remate que tuvo Hendrik. Luego en la tanda de penales. Biel se quedaba en la lista. Militao era el primero para Brasil. Y Rocher atajó. Se dice por ahí que los tiros de penales tienen que ir en la esquina y abajo. O arriba, ¿no? Acá está el poste que chocaba Douglas Luiz. Ya fallaba dos, Brasil, hasta que llegó Udarte para definir todo y dar el boleto a semifinales a la selección uruguaya que estará enfrentando a Colombia el próximo 10 de julio en Charlotte, Carolina del Norte. ¡Suscríbete al canal!